Ahora sí, arranca el tango, ya lo me entrego. Ahora sí, arranca el tango. Ahora sí, arranca el tango. Vamos borracha a bailar, que el salón encendido nos espera ya. En el salón quedó mi cuento, dejé la cuento. Siguiendo muellas del tango no me perdí nada, ya siempre bailando. En el salón quedó mi corazón, me despido una ilusión. Ahora sí, tal vez arrinconado no le haya pensado de esperar de su amor. En el salón dejé mi corazón, me despido una ilusión. Allí, tal vez arrinconado no le haya pensado de esperar de su amor. Vamos borracha a que así, con ustedes esta noche voy a volver a vivir. Y se fue la primera mamá, Silvia Naván, Sebastián Acosta, Lorena Mochila, Pacundo Catruz, Pavo Sánchez, Fernando Carrasco. Gracias. Gracias. Gracias.